Aquí a Eirátida, que fue la cantinera nuestra del año anterior. Hemos invitado a que venga a cenar con nosotros. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¡Pobre que se ha gustado! Pues la verdad que ha sido una experiencia súper bonita. He vivido momentos inolvidables. Y la verdad que no me los podía llegar ni a imaginar lo que se puede vivir desde dentro. Y nada, es que no me pone a hablar, estoy súper emocionada. Y nada, muchas gracias a todos. Ha sido un año muy, muy especial. Y gracias por haber hecho mi sueño en la vida. ¡Apa, eh! También las gracias. Y recordarte una cosa muy, muy, muy importante. Y así, que es que ahora ya para siempre eres cantinero de la guerrilla. No lo olvides. Eso sí, claro. Gracias. 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 Bueno, ahora invitamos a la cantinera de la avería. Leire López, cantinera de la avería 2019. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!